Hola Cartagena, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, con su programa Recreación Comunitaria, te da la bienvenida. El día de hoy traemos una actividad muy chévere para ti, para que disfrutes de tu compañía, de tu familia, desde la comunidad de tu hogar. La actividad se llama Rebota y avanza. Esta actividad vamos a trabajar una de nuestras capacidades físicas, como son la coordinación óculo-manual y la velocidad. La actividad, para realizarla, vamos a tener un trozo de cartón y unas pelotitas plásticas. En esta actividad tenemos dos participantes, sus nombres son Andrea Pérez y Mayra Rojano. Saluden chicas. Listo. La actividad consiste en tomar una pelota y hacerla rebotar con el trozo de cartón, de llevarla desde la ula ula que se encuentra acá, hasta la que está en el frente. Ok. Vamos a iniciar nuestra actividad. A la cuenta de uno, dos y tres. Iniciamos chicas, vamos. Con toda la energía. Eso es. Coordinación. Ahí colocan la pelota. Retroceden de espalda. Vamos. Tomamos la siguiente. La hacemos rebotar. Lo pueden hacer con una mano. Ahí tenemos las opciones. Eso es. Vamos. Seguimos. Segunda pelota. ¿Vale? Vamos para la tercera. Esto está muy parejo, chicos. Está muy parejo. Está la tercera. Regresamos. Vamos a tomar la cuarta. Eso es. Energía, chicas. Vamos. Con toda la energía. Eso es. Vamos. Regresamos. Esta competencia. Recuerda que lo podemos hacer recreativo o también competitivo desde nuestras casas. Vamos, chicas. Penúltima pelota. Ahí va Mayra. Toma la delantera. Queda la última. Vamos. Dale, vamos. Última pelota. Gana quien regrese primero. Vamos. Dale. Excelente. Tenemos una ganadora. En este caso, Mayra. ¿Ok? Recuerda, después de cada actividad, después de cada juego que realicemos en la casa, en compañía, procedemos a lavar nuestras manos. Seguimos cuidándonos desde nuestro hogar. Sabemos que el COVID es una realidad. Recuerda seguirnos en todas nuestras páginas YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.